Con tu escandado Y la marchada a la puerta negra Tienes que superar Tienes que superar Un pedacito, pa' que de acá De la misma De la que quieras A la que subió No sé, no sé, no sé A la que subió Bueno, weepin' en tu name Bueno, weepin' en tu name En inglés Quiero ser el amor Oye, weepin' en tu alma El calor Es que es posible, es posible, es posible, es posible Ay, figuerita Es que tiene gente aquí, Chaparro No te dulces ¿Y ahora dónde vives, güey? Porque te iban por todo el mundo, güey Compré una casa aquí en Los Ángeles Y otra en Dallas Y otra en Georgia Fíjate que Estas casas, güey Ya las tuvieras Pero como te han robado mucho en toda tu trayectoria ¡Jajajaja! ¡No, no, no, no! ¡Un aplauso, güey!